Sacan siempre de contexto las cosas como tú estás diciendo en este caso, ¿no? Así es. Con el motivo de promocionar su nueva telenovela al lado de su novia, Angelique Boyer, Sebastián Rulli arribó a las instalaciones del programa matutino de Televisa Hoy. En este, por supuesto, estaba presente Galilea Montijo. En la emisión del programa, Galileo fue la primera en disculparse, luego del contratiempo tan sonado que sucedió hace tan solo unas semanas atrás. ¿Cómo nos sacaron de contexto a ti y a mí, Sebastián? Así es. Porque yo sí quiero decirlo públicamente que yo te amo. Esto resultó en un incomodísimo momento. En el mañanero de Televisa, Sebastián Rulli llegando al set de hoy, se sentó frente a frente a Galilea, la conductora con quien sostuvo algunos dimes y diretes, tan solo el pasado mes de junio. Te amo y te amo. Ah, también, hay que amar, hay que amar. De la manera bonita, lo sabes, siempre te he dicho que eres de nuestro top ten. Recordemos que Sebastián Rulli lanzó algunos señalamientos en contra de influencers y famosos que en ese momento estuvieron promoviendo al Partido Verde en plena veda electoral. Galilea le respondió y de nueva cuenta Sebastián no se quedó callado. Por esta razón, aprovechando que Sebastián Rulli ya estaba en el programa, dirigido por Andrea Rodríguez, Galilea aprovechó para intentar hacer las paces. Muchas gracias. Y que yo jamás te faltaría al respeto a ti, ya siempre se lo he dicho que es de nuestro top ten. La tapatía de alguna forma u otra intentó limar las asperezas, sin embargo las cosas pues no salieron como uno estaba esperando. Después de la respuesta del argentino, literalmente la atención desbordaba de nuestras pantallas. Sebastián Rulli no ocultó para nada la incomodidad producida por las palabras de Galilea. Él casi casi aguantándose la risa, terminó la conversación con una tajante respuesta, ya que únicamente mencionó Muchas gracias. Con motivo de la nueva telenovela que la pareja Angelique Boyer y Sebastián Rulli están a nada de estrenar, ellos arribaron al set del matutino para poder hacerle promoción, platicarnos un poco acerca de esta nueva historia, que ambos van a estelarizar. Sin embargo, después de que Angelique Boyer escucha estas palabras y ve la reacción del argentino, ella fue quien intentó neutralizar el momento tras la reacción de su pareja. La actriz de origen francés solamente añadió Yo creo que muchas veces los encabezados de las notas o la información, por llamar la atención, se vuelven amarillistas. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Después de estar viendo en vivo la reacción de Sebastián Rulli a la disculpa de Galilea, muchísimos internautas señalaron a la conductora. Algunos de estos decían lo siguiente, Híjole, a Galilea le dio chorrillo. Tan solo detener a Sebastián Rulli ahí enfrente. Un momento muy incómodo. Esas disculpas de Galilea no fueron nada sinceras. En primer lugar, ¿para qué anda hablando? La disculpa de Galilea ni al caso. En serio, ella quedó mucho más mal. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.